Pienso más y habla menos El silencio es buen amigo, nos escucha sin juzgar Nunca creas que estás solo, si a tu lado nadie está, sigues tu acta Adelante, siempre adelante, nunca mires hacia atrás Que la vida está adelante, adelante, siempre adelante Si cada día es una guerra, lo mejor es avanzar Y al que Dios le dé medallas, que no olvide a los demás Sigue, cuanta El final no llega prisa, es la lenta y más allá Y la ciencia se arrodilla, donde no puede triunfar Piensa, 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 donde está, si en los contras no les cierra la verdad Adelante, siempre adelante, nunca mires hacia atrás Que la vida está adelante, adelante Y es muy adelante 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 Adelante